J.C. Supply Digital Print S.A. De todo en impresiones y accesorios para autos. La casa del Chucky Móvil. El Chucky Móvil by El Parce. Esta es la Unidad Móvil. El Chucky Toc by El Parce. Hice más un acuerdo para decir adiós. Gáselo por orgullo, amando a malos dos. Y nos arrepentimos de aquella decisión. Entregando el cuerpo y no el corazón. Como llora ese acordeón, Nano Vargas. Llora tan chavo, Luis. Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía. Que castiga el silencio sollozo de la soledad. Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres vía. Y tú vives la tuya en un mundo oscuro de la falsedad. Sentimientos para ti, amor. Y el pobre tonto que vive contigo creyó en tu querer. Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad. Mientras tanto te mueres de ganas por verme otra vez. Desnudo en tu cama, haciéndote el amor. No lo puedes negar. Y le dirás al mundo que esto fue un error. Tan solo una ventura y te acuerdas de mí. Pero estoy seguro que finges el amor. Si todavía tu cuerpo me pertenece a mí. Este es la unidad móvil. El Chucky Truck. By El Parce. Poder, la luna y el amor. Llega todo lo que quieras. Que por mí sigas sufriendo. Y si no las vean por fuera. Pero te quemas por dentro. Siempre seré tu castigo. El ex de tu fantasía. Lo que viviste conmigo. No lo olvidas todavía. Inspiración. El Harinel Peñalba. El auto más top en todo Panamá. El Chucky Móvil. By El Parce. Aún recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer. Cuando mis manos dichosas moldeaban todas tus pies. Y cual mágica novela de amor. Entre besos y mucha pasión. Fuiste mía en esa habitación. Si esas paredes hablaran. Si esas paredes hablaran. La casa del chucky móvil. La casa del chucky móvil. No poder tenerte como aquella vez. Trato de disimular. Pero vuelvo a extrañarte una y otra vez. ¿Quién se iba a imaginar que a probar de tu cuerpo me va a enamorar? Perdería la razón. Sabiendo que a otro abrazo me roban tu piel. Y así no se puede. ¡Va, señor! Doctora. Soy mi cruda realidad de no poder tenerte como aquella vez. Trato de disimular. Pero vuelvo a extrañarte una y otra vez. ¿Quién se iba a imaginar que a probar de tu cuerpo me va a enamorar? Perdería la razón. Sabiendo que a otro abrazo me roban tu piel. ¿Quién lo diría, mi amor? Penelo Penanín y los amigos de Shippers. Y aunque pase el tiempo, aún no he podido borrarme tus caricias. Tampoco es sola a ti, te daba tu corazón aquella noche. Perdido según amor, inexplicable. Vaya amor, un amor inconmensurable. Que cruel es mi destino, que me ha cambiado todo. He perdido el amor, que tanto había soñado. Hoy me toca perder, y mucho la extrañé. Deseo que seas feliz, adonde vayas. No quiero extrañarte, quiero de esos besos. Nunca imaginé perderte, y ahora no te tengo. Que vuelvan los suspiros, la noche de pasiones. No quiero estar vivo, no tengo razones. Se quedaron en razones, puedo amarte mi amor. No quiero extrañarte, quiero de esos besos. Nunca imaginé perderte, y ahora no te tengo. Que vuelvan los suspiros, la noche de pasiones. No quiero estar vivo, no tengo razones. No quiero estar vivo, no tengo razones. Fotos sexys en los mensajitos, emojis de amor mantenían vivo. La pasión en Instagram. Tomándonos por teléfono, escondidas en el chat, robaban tus besos. Hoy es un milagro tenerte en mis brazos y tu piel acariciar. Por las noches te chateaba, caritas enojadas me mandabas. No querías que él se enterara, como en la distancia por otros suspirabas. No querías que él se enterara, como en la distancia por otros suspirabas. Deja que mis besos recuperen el tiempo perdido, de tu corazón al lado del mío voy a tatuar. Déjame tomar una selfie contigo, es una foto que en mi mente voy a guardar. Hoy que pueda tomar tu mano me siento bendecido, amante por teléfono como nosotros no existirán. Desachate en la madrugada y cuando estén juntos no importe más nada. Y en las historias se dediquen versos de amor. Y en el teléfono yo me aferraba, desesperado porque me chatearas. Que puedo mirarte a los ojos, mi amor, puntitos tú y yo, puntitos tú y yo. J.C. Supply Digital Priya S.A. De todo en impresiones y accesorios para autos. La casa del Chucky Móvil. Quiero tomarme una selfie contigo. Te veo tan bella, desnuda y no, no me dejes solito. Contigo me siento en la luna. Quiero tomarme una selfie contigo. Te veo tan bella, desnuda y no, no me dejes solito. Contigo me siento en la luna. Y en esta partecita, las chicas se van hasta el piso. La que puede. Dale, mamalita, tócale bien picadito, para que la nena lo cante y también lo mueva rico. Que saquen sus cámaras, activen los envivos y se tiren unos selfie con los consentidos. La respetimos. Dale, mamalita, tócale bien picadito, toque a la nena lo cante y también lo mueva rico. Y saquen sus cámaras, activen los envivos y se tiren unos hombros. Mi vida, yo voy a darte un tiempo. Dale la vuelta al mundo y busca un nuevo amor. Te juro que hay un millón de besos van a llevarte al cielo como lo hice yo. Tendrás que irte a otro planeta porque en este mi reina nadie te ama como yo. Tranquila, dejo la puerta abierta porque sé que regresas cuando extrañes mi calor. Marisela Araúz, la hija de Pilla Araúz. ¡Qué sentimiento! Y es que nadie va a quererte como yo porque tú y yo tenemos la química perfecta. Y es que nadie va a quererte como yo y voy a darte un tiempo para que te convenza. ¡Ahora me son morenos! ¡Ahora me son morenos! Y es que nadie va a quererte como yo. Y voy a darte un tiempo para que te convenza. Que nadie va a quererte como yo. Nadie. El día que caiga la nieve en el cerro Canajagua y el agua del río Navilla se regresa a la montaña. Ese día vas a olvidarme te lo juro cariñito ese día vas a encontrarte alguien que te quiera más que yo. El día que caiga la nieve en el cerro Canajagua y el agua del río Navilla se regresa a la montaña. Ese día vas a olvidarme te lo juro cariñito ese día vas a encontrarte alguien que te quiera más que yo. Esta noche mami va a partida te pongo la mano en el guía Esta es la unidad móvil el chuki-tok by el parce Esta noche mami va a partida te pongo la mano en el guía esposa soy tu policía sin luchar te tengo rendida te doy por la noche y también por el día después yo quemo en el guía leí tan duro que me decía sacaste todas las ganas de la cancilla de close friends no me quita y cuando se broncea manda bombita con los bikinis siempre queda marcadita mami chulo pero estoy bien cerquita vamos a fuego lento manejemos el tiempo que no termina adentro dale mami estoy atento vamos a fuego lento manejemos el tiempo que no me venga adentro dale mami estoy atento esta noche mami va a partida te pongo la mano en el guía esposa soy tu policía sin luchar te tengo rendida esta noche mami va a partida te pongo la mano en el guía esposa soy tu policía y yo quiero coger una loquera coger una loquera guay al porto a la disco 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 Un culo cabrón, que es una nena buena, cerró su corazón, sentimientos no le quedan JC Supply Digital Priesa, de todo en impresiones y accesorios para autos La casa del Chucky Móvil Ahora quieres esto y me parece perfecto Si quieres que te lo dé yo te lo presto Y ahora quieres sexo y me parece perfecto Nunca te vas a dormir si te lo acuerzo Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos, no me vamos a asustar Tienes todo lo que no te gusta Crick y nati, nada de lo romántico Te ves cara, pito y classic Cuatro fantastic, pa' qué problema a ti Tocándote, no lo que es por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a coger la multa Baby, bienvenida al party, tú eres una bandit Con cuerpo de Barbie, yeah No envía desde que no tiene ID Se pone en mi hijo gris, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la paga al suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga es por el troll, yeah Cara, te crees que te gusta Crick y nati, nada de lo romántico Te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, y qué problemático Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la puerta Bueno amigas, esto es todo por hoy Se acabó mi programación y las dejo aquí con DJ Z Nos vamos a intentar hablar con DJ favorito Desde el bloque FM Bienvenidos al bloque Alceme la mano de esa baby Que le pelean si sube fuerte en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like a otra gata ¿Cómo es? Quiero beber de esa baby Que le pelean si sube fuerte en panty Tú también estás rica y él te tapa Pero si le das like a otra gata ¿Cómo es? Tú también estás rica y eso yo lo veo Hoy es noche de pistola y de maleanteo Con esa cinturita tú pareces un trofeo Ey, tú tienes un piquete pero feo Tú, de romper la calle se trata Y quién carajo eres tú Pa' decirle que hace con su plata Ella anda arrebatá, arrebatá Anoche yo la viví y ni le dije Bichos te andan en el VIP Y la auto más top en todo Panamá El Chucky Móvil by El Parcel Que le pelean si sube fuerte en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like a otra gata ¿Cómo es? Quiero beber de esa baby Que le pelean si sube fuerte en panty Tú también estás rica y él te tapa Pero si le das like a otra gata Y tu mirada trae un matiz en el cal Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente J.C. Supply Digital Pringuesa De todo en impresiones y accesorios para autos La Casa del Chucky Móvil Y estoy feliz así A ti te quiero Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres Tu adicción Que quiero mantener Tú eres Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo a nadar Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor Ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por entero Y ser feliz así Así te quiero Tú eres Un demonio Enteraje de mujer Tú eres Que me queman Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres La adicción Que quiero mantener Tú eres Tu ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo a nadar Tú eres Tú eres Un demonio Enteraje de mujer Tú eres Que me queman Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres La adicción Que quiero mantener Tú eres Un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo a nadar Ella es La que le da fuerzas A mi existir Para luchar La que domina Mis sentimientos Y algo más Y la auto más top En todo Panamá El Chucky Móvil By El Parche Ella es Un rayo de sol Y un poco de agua En mi jardín Es necesario sentir su aliento Para vivir Es el impulso de mi corazón Y ya no puedo soportar Que me desprecio una vez más Que me castigue por querer Que me castigue por tratar de ser su hombre Es algo injusto Amar a alguien Y que no lo va a ver igual Ella no puedo soportar Que me desprecio una vez más Que me castigue por querer Que me castigue por tratar de ser su hombre Es algo injusto Amar a alguien Y que no lo va a ver igual Por más Que tú me digas Que tienes tanto miedo Por más Que te me escondas Yo quiero ir hacia ti Más que el cielo Me parezca Tan oscuro Miraré para arriba En busca De ti Miraré para arriba Antes que salga el sol Antes que salga el sol Y en estrellas ocultas Buscaré nuestro amor Miraré para arriba Y cada vez que te extrañe Con mis ojos ansiosos Llegaré hasta aquí Miraré para arriba Antes que salga el sol Esta es la unidad móvil El Chucky Truck By el Porsche Y si no llegan mis besos Bastará una mirada Y estarás junto a mí Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Puedes hacer Lo que quieras J.C. Supply Digital Print S.A. De todo en impresiones Y accesorios Para autos La casa Del Chucky Móvil El auto más tome En todo Panamá El Chucky Móvil By El Parse Me corte un día Antes creía todo Que tú me hablabas Que soy el hombre De tu vida Y me amas Hoy en día Actúas diferente No sé lo que tienes En mente Últimamente Estás hangueando demasiado Con tus amigas Y todas me caen mal Por eso te revisé La cartera Nombre Nombre Tus letras Y me estás a temblar Nunca pensé Que me lo ibas a pegar Oh no no Y empecé a sobrar Pensando lo que ibas a hacer Y tanto que yo te amé Hoy será la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré Hoy me alejaré De tu lado Vivirás en el pasado Me corte unido Como Como Mi amor a ti Te debería llegar Te pido que me perdones Este es la unidad móvil El chukitok By el parce Me falta conocer Más del amor Y es que eres Demasiado Línea Para empezar a amar Eres como una fruta nueva Que no se debe tumbar Y es que eres Demasiado Línea Bebé Para empezar a amar Y apenas tienes 13 años Y no sabes besar No, 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 no Ahora soy yo Que quiero tenerla Ya nace una niña Estaba una hermana Y ahora soy yo Que ando loco Por ella Me tienen perdiendo sueño Y en la cama Dando vueltas Este es la unidad móvil El chukitok By el parce Yo pensaba Que todo era muy fácil Que todo era tranquilo Como profesor Pero me mira Conocí una nena Estaba bien buena Y me llamó la atención La mire Me miró Sonreí Sonrió Me hacía que Se acercó Le dije ¿Cómo estás? Le pregunté Su edad Me dijo 23 Soy la niña Ahora toda una mujer Ahora soy yo Que quiero tenerla Ya no es una niña Es toda una hermana Y ahora soy yo Que ando loco Por ella Me tiene perdiendo El sueño Y en la cama Dando vueltas Y ahora soy yo Te quiero tenerla Ya no es una niña Es toda una hermana Y ahora soy yo Que ando loco Por ella Me tiene perdiendo El sueño Y en la cama Dando vueltas Hay que olvidarse de eso J.C. Supply Digital Print S.A. De todo en impresiones Y accesorios para autos La casa del Chucky Móvil No puedo más No puedo más Ya no sé qué hacer No soy el mismo Desde el día que Chicas aquí Chicas allá Pero ninguna que me lleve de felicidad Quiero llamarte Pero no estás I wonder I wonder I wonder I wonder Who's loving you tonight Another night Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Hey Another night Another night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Nunca pensé Que te iba a perder Que me verías Un día sin tu querer No sé qué hacer Baby si no estás Lo lindo es que yo sé Que tú no volverás Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight Another night Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Hey Another night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Another night Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Hey Another night Otra noche sin tu amor ¡Oh! 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 ¡Hey! 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 ¡Mami! ¡Romeo Santos contigo! El automasto ve en todo Panamá El Chucky Móvil by El Parse No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero vos si yo me descuido te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá me quiere Porque tiene un doctorado Y joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz Y en su cumpleaños Llego a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La montó en mi carro Y de una barranca para abajo Se dañó el diablo Y de una barranca para abajo Otra copa es brugar Hasta acabar la mercancía Y mi alma en borracha Y el automasto ve en todo Panamá El Chucky Móvil by El Parse Ya con esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste No pensaste Nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida Y puedo morir Encime tu cuerpo Amarrado a tu cama Y el automasto ve en todo Panamá El Chucky Móvil by El Parse Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual encalentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Este es el mitad móvil El Chucky Tuck By El Parse Estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el cruz y rama Me informan hay llamas Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Un alumno en tu espalda Un alumno en tu espalda Union Records J.C. Supply Digital De todo en impresiones Y accesorios para autos La casa del Chucky Móvil Domingo Mane 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 mi mi me Otra canción que te mueve, que me mueve El auto más tome en todo Panamá El suki móvil by El Parse Sentirás que nos mueve el mismo sol Y verás la vida de otro color De verdad, dale vida, emoción, más sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo de verdad Ritmo de la soña Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo de verdad Ritmo de la soña Ritmo de la soña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.